Salvación, amén. Bueno, está respetado, ¿verdad? El bautismo es para salvación. Marcos 16, versículo 16. El bautismo es para el perdón de los pecados. Hechos 2, 38 dice, Arrepentidos y bautíquese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don de Dios y el Espíritu Santo. Así que en este acto solemne se efectúan tres cosas. Porque somos simples pecadores. Pecadores por naturaleza, pecadores por omisión, ya por no hacer lo mandado, y pecadores por tradición, por hacer lo prohibido. Amén. Entonces, ahí en este acto que vamos a generar hoy, ellos van a recibir el perdón de sus pecados, por el pecado que han heredado de Alá, que es la muerte, y por el pecado que ellos hasta el día de hoy hayan practicado. Amén. Dice que toda desobediencia es pecado. Amén. Toda desobediencia es pecado. Y nosotros, una vez somos conscientes ya de lo bueno y lo malo, empezamos a inclinarnos hacia la desobediencia. Como leíamos ayer, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Estas semanas estuvimos meditando en ese pasaje, no el día de ayer, esta semana. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces, en este acto, hermanos, estos jóvenes van a recibir los beneficios de la cruz. Amén. Todo lo que ocurrió en la cruz, todas las doctrinas de salvación de la cruz, la justificación, declarar inocente al culpable, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Van a recibir la redención, la redención se efectuó en la cruz, el pago de sus almas. Y a partir de este momento, pertenecerán a Jesucristo, porque se incorporan al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A partir de este momento, ellos reciben la adopción de hijos. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este momento, a partir de ese momento, cuando ustedes entren en las aguas de bautismo, y salgan de allí, ese es el símbolo de una sepultura, y una resurrección. Romano 6.4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, a fin de que como Él resucitó de los muertos, nosotros también andemos en nueva vida. Y cuando ustedes salgan de ese lugar, sus nombres serán inscritos en el libro de la vida. El Señor le dijo a los discípulos, no se maravillen porque los demonios se sujetan en mi nombre. Gozados y alegados, porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Se cumplirán ustedes lo que ocurrió en Jesús. Cuando subió el agua, el cielo se abrió y una voz, que es la voz del Dios omnipotente, que estaba en el cuerpo, pero también estaba en el trono, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que a partir de este momento, ustedes van a ser, van a recibir la adopción de hijos. Y por cuanto hijos, son herederos de las promesas de Dios. Por eso para ellos es el Espíritu Santo. A partir de ese momento, dice, porque para vuestros hijos, es la promesa para todos los que están lejos, para los que el Señor, vuestro Dios, llamar. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a hacer una oración por estos jóvenes. Tienen una temprana edad, pero ya tienen un razonamiento. Y un conocimiento para tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Entra en impacto con Dios en las aguas de Gortimo. Quiero invitar a las familias que se acerquen. Familia del hermano Brian, familia de la maná Leye, para que me ayuden a orar por ellos. ¿Quién más que ustedes van a sentir la carga de darles el ejemplo, de orar por ellos, de darles la instrucción, de, de, mejor dicho, ustedes en primera persona van a, a, a llevar esa carga de estos muchachos. Acérquense a sus muchachos y vamos a orar en el nombre de Jesús en esta hora. Señor Jesucristo, oh Dios eterno, delante de tu presencia, oh Señor Jesús, delante de ti en esta mañana y de estos testigos, Señor, oh que la decisión que ellos, que ellos han tomado en esta mañana, sea una decisión seria, sea una decisión firme, sea una decisión consciente, oh Señor Jesús, a partir de este momento la cobertura de tu nombre sobre ellos, la cobertura de tu presencia sobre ellos, Señor, sobre la vida de mi hermana Leire, sobre la vida de mi hermano Brian, Señor, oh ayuda a sus padres, ayuda a su familia, Señor, para que le puedan dar ese ejemplo, esa instrucción, esa oración, que le puedan rodear a partir de este momento, Señor, y que estos jóvenes se puedan convertir en instrumentos útiles para la honra y la gloria de tu nombre, oh Jesús, en esta hora, Señor, hay una hueste celestial, hay una corte celestial, en este momento, presenciando, el bautismo de dos nuevas almas que se incorporan al reino de los cielos, oh Señor, lo declaramos en tu nombre, Jesús, y para la gloria de tu nombre, aleluya, gloria al Señor, Jesús, gloria al Señor, Jesús, me llamo a Julián para que toque algunas melodías aquí, vamos a, a cantar, aleluya, soy bautizado como manda el Salvador, y en esa, de esa manera, cantando la iglesia, vamos procediendo a la ceremonia. ¡Enseñor! Vamos. ¡Nos vemos! ¡Enseñor! Soy bautizado como anda el salvador Que grande gozo siento en mi corazón Y a mis pecados y a mis pecados Seguiré a mi Jesús Pues para mí todo el mundo se acabó Y ayudar a mi Jesús Seguiré a mi Jesús Para mí todo el mundo se acabó Y ayudar a mi Jesús Conseguiré a mi Jesús Seguiré a mi Jesús Pues para mí todo el mundo se acabó Y ayudar a mi Jesús Conseguiré a mi Jesús Y ayudar a mi Jesús Conseguiré a mi Jesús Conseguiré a mi Jesús Si las aguas del río de Jornal Limpiaron la letra de mamá Y si no vienes a las aguas La sangre de Cristo te puede limpiar Y si no vienes a las aguas La sangre de Cristo te puede limpiar A partir de este momento Su nombre va a ser inscrito en el libro de la vida Va a recibir el don del Espíritu Santo Hermana Leire Como ministro de Jesucristo En esta hora y delante de estos testigos Yo tengo inciso en el nombre de Jesús ¡Gracias! 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 Miren su camino, mira Dios. Hermano Ryan, yo se bautizado en este momento para el perdón de sus pecados y su nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. ¿Me entiendes? Así es. Como ministro de Jesucristo y ante estos testigos, yo te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Gloria al Señor en el nombre de Jesús. 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 Libre, tú no existes, libre, tú no existes, libre, yo no existo. ¡Añí se te libertad! ¡Añí se te libertad! ¡Liberad, libertad! ¡Liberad, libertad! ¡Como está el espíritu de Dios! Amén. ¿Cuánto lo creen? ¡Aleluya! Hay cruces en el cielo y aquí en este lugar también. ¿Cuánto nos gozamos? ¡Puérame, le damos nuestro asiento! Vamos a gozarnos hoy. ¿Cuántos han venido a gozarse en el Señor? Amén. ¡Gloria al Señor! ¡Puérame, ya de estar en pie! Romanos, capítulo 12. Romanos, tengan la habilidad de estar en pie. Vamos a tener reverencia ante el Señor. Vamos a leer eternamente. Amén. Cuando todos lo tengan, decimos amén. 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 ¿Verdón? Romanos, ¿qué hermanos? Romanos, capítulo 12. Esos 21 versículos. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en ese artificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. 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 Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O si de servicio en servir o el que enseña la enseñanza. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, es decir todos, seguir lo bueno. Seguir. En lo que requiere diligencia, no perezosos, perviente en el Espíritu, sirviendo al Señor. Contarmos en el Espíritu, en el Espíritu de la Constitución, a la Constitución de la Constitución. Compartiendo.